Y aquí está Pilar con nosotros. Me dan ganas de llorar. Traigan pariolitos para todos, entonces vamos a ayudar todos. Es que son fuertes esas imágenes. ¿Qué es lo que más te emociona, Pilar? Ese accidente, ver cómo quedó el auto. De ahí me sacaron, arrastrada. Porque cuando tengo hasta un mechón de pelo, así como que me arrastraron del cabello y toda la parte derecha estoy llena de cicatrices. Y sí, lo vuelvo y lo repito. Dios me dio nuevamente una oportunidad de vivir. Volví a nacer con más ganas. Esto no lo cuento dos veces. Fuerte, fue un accidente demasiado fuerte. Donde una persona murió. Pilar, cuéntame un poquito el primer recuerdo que tienes de este accidente. Usted está, me imagino, trasladándose, está en una noche típica en Miami y de repente sucede el accidente. ¿Tienes noción de cuando sucede? ¿Tienes noción de lo que pasa esa noche? Salimos del lugar, nos montamos en el auto y fue en un abrir y cerrar de ojos. Cuando desperté, me estaban así cortando el vestido. ¿En la calle? En la clínica. En la clínica. Y veía a mucha gente y hablaban y era todo como muy rápido. Así como flachazos. De ahí me empezaron a preguntar que cuáles eran las dolencias que tenía. Dije que me dolía el abdomen, la cadera, me dolía la espalda. Y la cara la tenía tiesa de la sangre que tenía en la cara. De la persona que falleció porque venía al lado mío. ¿La sangre seca? Seca, sí. ¿La persona que iba al lado tuyo? Fue la que amortiguó todo el golpe. ¿Y tú lo conocías? ¿Es hombre? No, sí, es un hombre pero no lo conocía. O sea, perdón. Esto es así de azaroso, así del destino. Tú te podrías haber sentado en ese lugar y la persona ha herido en el lugar que ibas tú y por cosas del destino, él entra primero al auto y tú te vas al lado y él es el que amortigua y lamentablemente paga con su vida. El porrazo del otro auto le llegó a él. Entonces, él fue el que amortigó todo el golpe. Y cuatro personas veníamos atrás, dos mujeres en el medio, bien flaquitas. Entonces, todas empezamos a flotar dentro del auto. Yo no me he acordado absolutamente de nada. Cuando yo desperté, estaba en el hospital, de ahí era por flachazos y ya cuando más o menos vine a caer en cuenta del accidente, fue una semana porque en la primera semana vivía dopada. Ah, ¿y cuando empezaste a despertar entendías lo que había pasado? ¿Quién te lo contó? ¿Quién te comenta lo que habías vivido? Me dicen que había tenido un accidente automovilístico, que sí tenía familia. Yo dije que estaba de vacaciones. Yo no... La única persona que yo conocí en Miami estaba accidentada tal cual conmigo. ¿Que es tu amiga? Sí, sí. Íbamos tres amigas. Y empezaron como a hacer todas las... a preguntar el tema del teléfono de mi familia. Mi mamá llegó tres días antes que me eran de alta. Mayor tiempo en la clínica estuve sola. Dos semanas. Pero cuando te dicen que tuve un accidente, imagino con toda la anestesia, con todo lo que habías pasado, el shock, el trauma, ¿te empieza a costar recordar? ¿O fue fácil situarte en esa noche y acordarte? Yo me acuerdo hasta que me monté en el auto. ¿Ah, sí? De ahí no me acuerdo absolutamente de nada. Desperté en el hospital. Me dicen que tuve un accidente. Yo tenía dolencias. Estaba como llena de... tapadas todas las heridas. Y a la semana, cuando me dicen que me tenían que operar la pelvis, ahí como que... Ya dije, o sea, esto se fue grave. Porque cuando me dicen que había tenido un accidente, yo, o sea, dije ya, estoy moreteada, estoy adolorida, tengo heridas, pero no como la dimensión de que tenía que operarme, ponerme pernos. A ver, yo creo que uno intuitivamente, cuando le dicen que tuviste un accidente, y despiertas además en otro país, y me imagino además todos atendiendo, y que se lo mismo. Y hablan en inglés. Y yo no tengo nada en inglés. Uno lo que tiende es decir primero, a ver si tengo todas mis partes del cuerpo, y a tratar de revisarse. ¿Tú hiciste eso? Sí, yo me toqué, vuelvo y repito, estaba llena de vendas. Ya, ya empezaste a mirarte. Sí, así, pero no podía mover la pierna. ¿No podías mover la pierna? No podía mover la pierna, pero sí movía los deditos. ¿Sabes que podías tener alguna dificultad o que...? Porque en principio el ortopedista me dice, no, parece que no vamos a operar. Yo, listo. Pero ya cuando me dicen, si hay que operar, o sea, yo ahí como que dije, entonces sí, realmente fue heavy lo que pasó. ¿Tomaste conciencia? A la semana me dicen que había muerto una persona, no me dijeron inmediatamente. ¿Y qué te pasó allá a ti? No, que fue demasiado. Yo en principio preguntando por mis amigas, porque quería saber cómo estaban ellas. Dos amigos que conocí en esa semana, que fue la única que estuve bien, eran las únicas personas que me iban a visitar. Que eran las que miraban como el celular, le avisaron a mi familia. También fue un padre hacerme compañía porque estuve prácticamente sola el mayor de los tiempos. Y no igual el personal de la clínica se portaron muy bien conmigo. Claro, el tomar conciencia fue de a poco y cuando te dijeron que tenemos que operar, nuevamente tú dijiste, oh, esto es grave. Pero, ¿qué te pasa a ti cuando ves tus heridas? Porque tus operaciones fueron importantes. Hay imágenes. Tú tienes muchos puntos en varias partes del cuerpo. La cicatriz del abdomen es porque tuve una hemorragia interna y no sabían cuál era. Pido disculpas porque se me traba mucho la lengua. No te preocupes. No sabían cuál era el órgano que estaba con problemas. Entonces, tuvieron que abrir y vieron que era la vejiga que tenía siete centímetros de fisura. De perforación. De perforación, claro. Entonces, listo, ya me cosieron. Esta estaba derechita, pero la de la pierna, que se pareció el mordisco de un tiburón. Porque, claro, ellos no van a priorizar lo estético, sino la salud. Entonces, se nota que por este lado fue por donde me arrastraron que me pasé a llevar una lata porque la cicatriz es demasiado feita. Cuando te sacas del automóvil te pasa ya una lata en el suelo. Claro, porque me arrastraron. Y te arrastra con la pierna y te hace el tajo. Tengo un tajito acá. Y esta es como la más feita, que yo digo que es como más... Porque la de acá tengo una línea, pero esta de aquí parece un mordisco de un tiburón, por decirlo así. A mí lo estético, no. Yo dije, ya, son cicatrices, listo. Pero a mí el tema de la pierna, porque cuando me dicen, te va a costar caminar al principio, que va a ser una recuperación lenta, de entre tres a seis meses, yo no. Yo qué voy a hacer todo este tiempo ahí sentada. Y aquí, yo qué voy a hacer. Nunca me dijeron un tema de plata, sino que me atendían, me atendían, me atendían. Tú no sabías cuánto iba saliendo de la cuenta, no tenías idea. No tenías idea, me dieron de alta. Cuando en una de las consultas, yo le dije a mi mamá, vamos como a preguntar cuánto... ¿Cuánto va esto? ¿Cuánto va esto? Cuando van es que 140 mil dólares. De lo que yo no estoy como así. Y el seguro del auto, no. Eso se fue en la primera aspirina que te dieron en el hospital. La salud en Estados Unidos es demasiado costosa. Conté con suerte que llegué a un hospital muy bueno. Tuve muy buenos especialistas en el tema. Tuve a mi mamá como recuperación en todo momento. Pero nada me salió gratis. O sea, yo tuve que pagar lo que fue vivienda, traslados, comida, cada visita donde el traumatólogo, el ortopedista. Cada semana, cada sesión con el fisioterapeuta.